Tenemos una sola pregunta que es, la mediación cultural de una biblioteca debe o no estar sujeta a una postura política del mediador, es correcto, que necesariamente influye a sus objetivos a una postura política del mediador. La persona que me hace la pregunta podía… es que necesito aclarar con ella una cuestión. ¿Estamos diciendo el pensamiento político del mediador o la política del Estado a través del mediador? Si está la persona, me gustaría… ¿Quién me hace la pregunta? Sí, por favor, acláreme porque no compro en mí. Me refiero a la inteligencia del mediador en su trabajo. O sea, el aporte de la persona mediadora a su trabajo. Mire, yo pienso que, afortunadamente, todos damos nuestro punto de valor a nuestro trabajo. El mediador tiene que ser una persona convencida de su trabajo, convencida de su objetivo. No podemos poner como mediador a una persona que cree en la discriminación. Eso, empezamos por ahí. Si ya partimos de la base de que el mediador tiene que buscar la integración, luego su mediación tiene que parar para no reorientar esa integración. Es decir, no podemos forzar a que personas con valores culturales diferentes integren esa escama de valores según los criterios del mediador. El mediador le tiene que encontrar el punto de contacto y, a partir de ahí, animarles a que ellos busquen su solución. La mediación cultural puede ser la animación entre un matrimonio. Yo puedo tener una diferencia entre… Bueno, mi esposo está aquí y no la tengo, vamos a poner el caso. Imaginemos que personas adultas decidimos tener una vida en común y necesariamente queremos vivir, pero tenemos que vivir juntos. Y tenemos un criterio diferente. Yo necesito una persona que me diga, a ver, piensa lo que estás haciendo, es que te estás equivocando. A partir de ahí me tiene que dejar. No me puedo decir, tú tienes que comportarte así. Me tiene que abrir los ojos en una realidad. Por tanto, ante la pregunta que dice la mediación cultural de la biblioteca, debe no estar sujeta a una postura política. La postura política del mediador. La política… Yo una vez le pregunté a un consejero, una persona con tradición en la política española, europea y regional. Es una familia de toda la vida. Y le digo, Carlos, por favor, ¿qué es la política? Porque es que yo me considero que no sé, porque no entiendo. Porque la política tendrá unos criterios de acudir. Angélica, tú haces política todos los días, porque tú convives todos los días. Por tanto, la política del mediador. Si el mediador lo que tiene que ser es una persona que aúne, que aclare, que abra los ojos, por supuesto está aplicando su criterio y su política, pero no la política del Estado, que el Estado, que tiene que tener un comportamiento social, puesto que la política del gobierno es la que han definido sus ciudadanos a través del sufragio y de la representación política. Se supone que ellos están cumpliendo los objetivos de esa sociedad. Si el gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido que tiene que integrar y contrata a unos mediadores culturales, ellos tienen que tener ese pensamiento, pero es que están respondiendo también a un artículo político. ¿Qué puede ocurrir? ¿Que cambie la decisión política y se quede en una tarea ahí descolgada, o incluso contraria a la situación política en ese momento, porque cambia el criterio? Cuando se ha hecho bien un trabajo, pienso que se inserta y nadie pregunta. El mejor trabajo, el trabajo mejor hecho, es el que nadie sabe quién lo ha hecho. Porque cuando en un trabajo aparece mucho la persona, es porque hay mucho conflicto. Por tanto, si la mediación cultural está bien hecha, nadie se va a replantear la mediación cultural. Es un hecho, como es un hecho el autobús de línea, como es un hecho el coger un avión para venir a verlo a ustedes. No sé si con eso le contestaré. Muchas gracias. Entonces, obedeciendo al tiempo, hemos escuchado la ponencia de la profesora Angélica Zapatero, los comentarios, y solo nos queda entonces tener esta riqueza de conocimientos que hemos recibido para animarnos a una lectura y reflexión sobre nuestras propias experiencias. Mediadores culturales, pero en este caso también interculturales. Lo multiétmico aquí en Lima es realmente como una experiencia paralela a la experiencia que nos ha dado como suponencia la doctora Angélica Sara Zapatero, y eso a todos los niveles. Entonces, agradeciendo su presencia, agradeciendo la mesa, damos por terminada entonces esta sesión. Los invitamos para el día de mañana, que empieza a las 10 de la mañana. Gracias.